¿Qué es lo que están percibiendo las compañeras aquí en el servicio? Sí, tal cual lo decís. Es precario porque, bueno, la situación y los que están percibiendo las compañeras aquí en el servicio son profesionales, son seis profesionales que están cumpliendo un servicio muy importante para la sociedad. Estamos hablando del Ministerio de Familia, con sectores vulnerables, donde hay un compromiso muy grande y una convicción, porque a pesar del salario que tiene, hoy tiene un contrato de 70.000 pesos, cubriendo una jornada de seis horas y atendiendo a diario y con turnos también rotativos muchas veces. Pero bueno, nosotros destacamos ese compromiso por parte de las compañeras, pero lo lamentable es que este reclamo viene desde hace rato. Aquí nadie se hace responsable. Nosotros hemos estado en comunicación directa con la subsecretaria del Ministerio de Familia a nivel provincial, se tiene que firmar un convenio entre las partes, entre lo que es el municipio de Esquel y provincia. No se llega a un acuerdo, no sabemos los motivos por los cuales no se llega a un acuerdo y en el medio están los trabajadores. Es decir, lo que nosotros vemos aquí también es una falta de compromiso y sí una indiferencia por parte de los dos estados, tanto provincial como municipal. Y esto queda claro, que el resultado de todo esto, ¿cuál es? Es la falta de un proyecto político y considerar las situaciones que tenemos en cada una de las sociedades, ya sea en Esquel como también esto pasa en el interior de la provincia. Así que nosotros hacemos responsable ante estos reclamos, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. La semana pasada lo que me decía la subsecretaria es que el convenio ya estaba, entre el convenio ya estaría regularizado. Lo que falta es protocolizar este convenio. Y ese protocolizado de este convenio, me nos decían, nos lleva un tiempo de 30 días, de 30 a 45 días. Nos parece totalmente desagradable que nos estén dando esta respuesta cuando en el medio los que están padeciendo esta falta de compromiso y esta falta de la firma del convenio, son las propias trabajadoras del Servicio de Protección de Derecho. Y eso también se ve, y disculpame, esto también se ve muchas veces en el resto de las instituciones, donde no hay respuesta, tanto las compañeras de los mini hogares de mujeres, también tenemos reclamos por falta de personal en los mini hogares también de aquí de Esquel. En esto es una lucha permanente que tenemos y esperemos que esto pronto podamos tener una solución. Y la inflación permanente está por abajo de todo. Y los trabajadores con 70 mil pesos es imposible poder cubrir una canasta. Es imposible, es imposible poder hablar de esto, como también hay compañeros, y en esto los que venimos también con este reclamo, compañeros con un contrato de 70 mil pesos, como también hay becas de 8 mil y 10 mil pesos. Totalmente irracional a lo que es la canasta, y considerando la situación que está la inflación permanente, no podemos hablar de 70 mil pesos como salario de bolsillo.